Pero... ¿Qué le pasa a este tío en la voz? ¿Qué le pasa? O sea... Muy buenas a todos y tegas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy bien aquí porque venimos a hacer una reacción que la verdad es que tenía muchas ganas de hacer. Y desde luego vosotros también. ¡Madre mía! No me habéis insistido con esta banda. ¡Tala! 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 ¡Dios! De verdad que qué locura la de veces que me habéis pedido que reaccione a Tala, ¿eh? Se ve que esta banda es del youtuber este, el Hungry Lights, el Justin Bonnitz, que veía algunos vídeos suyos hace tiempo y es realmente espectacular la voz de este tipo. Y bueno, pues se ve que montó una banda hace demasiado, creo. Y se ve que está muy bien porque la de veces que me la habéis comentado... Ahora, como no me gusten, me voy a enfadar. Bueno, no voy a decir mucho más, la verdad, tengo muchas ganas de escuchar su nueva canción Telescope que ha salido hoy mismo. Y además debo deciros que no he escuchado absolutamente nada de Tala. Cuando me lo recomendasteis me dije, y os dije también, voy a esperar a que saquen algo nuevo y así hacemos una reacción aquí. Pero es que además con certificado. First time listening. Así que será la primera vez que escuche algo de esta banda. No sé muy bien qué esperarme, pero yo creo que va a ser una locura. Nivel superior. Y nada, si no estás inscrito al canal te invito a que lo hagas en el botón de aquí abajo, que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y también me puedes seguir en Instagram, que lo tienes abajo en la descripción. Me voy a poner mis cascos y vamos a escuchar Telescope de Tala. Debo decir que por ahora no han sacado videoclip, así que solo vamos a tener audio. Uy. Sí que llevan unos cuantos días subiendo como reels a Instagram. Que daba mucho mal rollo. Dios. Uy, ya empezamos. Dios. Dios. Es como un super basto. O sea, qué locura. Dios. Pero, ¿qué le pasa a este tío en la voz? ¿Qué le pasa? O sea... Dios. Estoy flipando. Estoy flipando. Oh. Dios. Dios. Peras, peras. Tío, pero qué locura, ¿qué es esto? Está girado, este tío, o sea, este tío ha hecho un pacto con el demonio o con alguien. Porque es que de verdad que no entiendo. Qué bonito. O sea, no estoy... No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada, tío. Que no os engañen mis caras. Me ha alucinado. De verdad que qué locura de banda. Entiendo que esta banda va de este rollo. Porque había visto, nada, algunos segunditos de algún one take de Justin por ahí. Pero, como os decía, es la primera vez que los escucho. La verdad es que me he quedado flipando. O sea, es una locura. Ya no solo a nivel vocal, que eso ya me lo imaginaba. Ha pegado algunos gritos que no... Que digo, no, esto no se puede hacer. No se puede. Y tiene como una expresividad a la hora de cantar y todo. Súper bizarra. No lo sé, no lo sé. Es enfermizo. Pero es que luego ya también a nivel instrumental es como... Too much information. Pero a bien. O sea, de verdad que me ha volado la cabeza. No me lo esperaba para nada. Pero me ha gustado un montón. Y desde luego que los voy a escuchar muchísimo más. Porque, no sé, me ha gustado mucho esta canción. Y eso, por lo que he visto, a vosotros también os gusta mucho esta banda. Y, pues, yo tengo la obligación de indagar en ellos y ver qué tal. Así que, nada, no sé. Me ha explotado la cabeza. Si van sacando más cosas o así, y obviamente si puedo, haré más reacciones. Porque, de verdad, que me han parecido espectacular. A canciones antiguas no voy a reaccionar. Bueno, por lo general no lo hago nunca, ni de tala ni de nadie. Porque, bueno, a nivel de estadísticas, todo lo que conlleva crear un vídeo y todo, no me sale a cuenta. Por eso reacciono a canciones más nuevas y no a cosas más antiguas. O si la banda no ha sacado nada últimamente, pues por eso no lo hago. Entonces, nada, si tala va a ir sacando más cosas, pues tendremos que estar aquí. Y, bueno, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido la canción, qué os ha parecido el vídeo. Y a qué bandas y a qué cosas queréis que reaccione. Dejaos un like si os ha gustado el vídeo, que ya sabéis que no cuesta absolutamente nada. Pero a mí me ayuda un montón. Ayuda a posicionar el vídeo y a que poquito a poco el canal vaya creciendo. Si no os podéis dejar un dislike, que no pasa nada. Estoy con unos mocos que flipas. Y también os invito a que os suscribáis al canal, que poco a poco vamos creciendo más y más. Y de verdad que a cada suscriptor que llegue me hace muchísima ilusión. Y nada, también le podéis dar a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y, bueno, aquí os dejo mi último vídeo subido. Aquí una recomendación hecha exclusivamente para ti y aquí abajo un botón para que te puedas suscribir más fácilmente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!